Hola, mi nombre es Luis, soy músico autodidacta nacido, criado y radicado en Bogotá, Colombia. He elegido como tema para el trabajo de esta semana el de las formas de visualizar el audio. Y quiero enfocarme en algo de lo que también se habló, y fue la manera en la que se relacionan los gráficos que se muestran en un osciloscopio y un espectroscopio, junto con algo llamado series de Fourier. De las videolecturas podemos recordar que un osciloscopio nos muestra los cambios de amplitud en el tiempo de una señal eléctrica que es una traducción de algún tipo de audio. Cuando grabamos es la traducción de un micrófono. Cuando monitoreamos es la traducida por un par de audífonos o parlantes. O esta señal puede ser la que proviene de un rack de efectos, etc. Antes de recordar lo que allí se dijo sobre el gráfico del espectrograma, quiero hablar de algo llamado series de Fourier. Una serie de Fourier es una herramienta matemática que consiste de una suma infinita de términos o funciones, cuyo resultado converge a una función que se repite cada cierto periodo, o una función periódica. Dicho de otra forma, toda función periódica puede descomponerse en una serie de Fourier. Dado que una señal de audio o de cualquier fenómeno en la naturaleza raramente es periódica, aparentemente no podría ser representada por una serie de Fourier. Pero si tomamos una porción de ella en un intervalo de tiempo t, e imaginamos esta misma porción repitiéndose una y otra vez, podríamos hablar por ese intervalo de una señal periódica. Esto es llamado periodización de una señal. Entonces podríamos decir que, esta señal de audio equivale a la suma de infinitas señales más sencillas o tonos puros, de diferentes frecuencias y amplitudes. En el video podemos observar en rojo, una señal que cambia en el tiempo y describe cómo se mueve el calor en una barra de metal. Y de fondo, en azul, la serie de señales o funciones en las que se descompone en ese periodo dicha señal. Cada una de estas funciones es uno de los términos que mencionábamos en la suma de la serie, y representa un armónico de la señal original o fundamental. En el video también podemos ver que cada armónico tiene una frecuencia y fase distintas, y que la amplitud decrece para armónicos más cercanos a N. En audio, este conjunto de armónicos constituyen el timbre de un sonido, su huella digital, y pueden ser modificados en una DAW para modelar varias de sus propiedades. Dentro de este conjunto de armónicos están incluidos los intervalos musicales que utilizamos para crear una canción. Asimismo, constituyen la información que nos arroja un espectrograma. En Y, la amplitud de las componentes armónicas. Y en X, su valor de frecuencia. También observemos cómo la suma de tan solo dos armónicos cambia la forma de onda en el dominio del tiempo de una señal senosoidal. Para amplitudes de cero, de los otros dos osciladores tenemos una onda senosoidal, o tono puro. A medida que la amplitud de los otros osciladores aumenta, vamos agregando nuevo material armónico y la forma de la onda va cambiando, pareciéndose más a la de una triangular. Para terminar, creo que podemos concluir dos cosas. Una, la relación que existe entre una señal vista en el tiempo y vista en el dominio de la frecuencia se basa en el contenido armónico que compone dicha señal. Y dos, en música, la serie armónica de un sonido es un caso particular de una serie de Fourier. Bueno, esto es todo. Gracias por tu tiempo y espero este video haya sido de alguna utilidad. Chao.